Si tú eres, si llego al Señor, confúe todo conmigo. Si tú eres, si llego al Señor, confúe todo conmigo. Si tú eres, si llego al Señor, confúe todo conmigo. Si tú eres, si llego al Señor, confúe todo conmigo. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, precioso eres mi Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Espíritu de Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos adorando a nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Con nuestro canto y con nuestra adoración! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Espíritu de Dios! ¡Aleluya! ¡No hubiera sido por el Señor! 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días